Este quinto plenario lo que viene a realizar es una apuesta en común de cómo se viene la temporada de incendios y poder anticiparles a la gente con qué se van a esperar, con qué clase de temporada se van a esperar, cuáles son las condiciones meteorológicas a las que van a tener que enfrentarse y para las cuales tienen que estar preparados. Después en el transcurso de la jornada lo que se va a estar realizando es una apuesta en común sobre procedimientos en cuanto a distintas funciones dentro de lo que nos toca como servicio, tanto en el combate como en cuestiones de infracciones y distintos procedimientos. Leandro, ¿qué se puede decir en la previa de la temporada de incendios? ¿Qué es lo que ustedes preven en cuanto a la cuestión ambiental, climática? Bueno, en cuanto a lo climático, es sabido que hemos tenido un invierno con déficit de precipitaciones, que no llovió lo que tenía que llover, mucho menos la cantidad de nieve que tiene que caer. Eso es una complicación para nosotros porque la nieve acumulada en cordillera nos provee de agua en el verano, en los cauces de los arroyos y ríos. Entonces ahí tenemos una limitante. Y en cuanto a lo que se viene, sabemos que no va a ser una temporada lluviosa, sabemos que va a tener una sequía bastante importante, y los valores de temperatura que se esperan también pueden ser elevados. Entonces sabemos, estamos en conocimiento de que estamos previo a una temporada muy crítica. ¿La temporada de incendios ya comenzó? Sí, sí, sí. La temporada de incendios por ley empieza el primero de agosto. Hay algunos años que tenemos incendios en esa época, y otros años que vienen con primaveras más húmedas, que los incendios empiezan más tarde. Pero en general la época de peligro va desde los meses de agosto, septiembre, hasta abril o mayo, siendo los más críticos diciembre, enero y febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!